Santiago, en la segunda categoría del fútbol chileno, Marc González parece haber encontrado la tranquilidad y regularidad que tanto le faltó en su último paso por Colo-Colo. Corría mayo de 2017 y el formado el AUC era cortado por Pablo Guede en el cacique. Tras su salida de Macul, González disparó contra el DT Albo acusándolo de bipolar y envidioso, luego de eso, estuvo sin club hasta febrero de este año. Se pensó que el ex Liverpool iba a dejar la actividad, pero en su horizonte apareció una propuesta de la primera B, el viejo y querido Magallanes golpeó el mercado y sorpresivamente lo contrató, en diálogo con Emol. El mundialista de Sudáfrica 2010 reveló sus sensaciones por esta nueva aventura, con la que espera relanzar su carrera profesional. Me siento muy feliz. Estoy muy contento con el grupo y con el entrenador que hay. Estoy impecable físicamente y jugando bien y con regularidad, aseguró el experimentado jugador. La felicidad del extremo es elocuente. Y también llamativa, ya que tuvo ofertas de clubes de primera división, pero se decantó por el histórico elenco de la carabela. Elegí Magallanes para empezar nuevamente, tuve ofertas de primera pero preferí partir de cero, expresó por el representante pero, porque el zurdo prefirió jugar en la B. Clave fue el hecho de que su representante, Cristiano Galde, adquiriera más del 70% de las acciones de la simbólica institución. También la meta deportiva de regresar en grande a la máxima división de honor, llego con mucha alegría y retomar mi nivel para ser un aporte en este nuevo proyecto que busca posicionar a este club en lo más alto del fútbol chileno, afirmó, la apuesta a punto, eso sí, costó para el nacido en Sudáfrica. Inicialmente hizo trabajos diferenciados por su inactividad. Pero transcurridas ya seis fechas del torneo de primera B, González es inamovible en la oncena titular de Hugo Valladares y ayer en la derrota 2-0 ante Cobresal, se le vio activo y con un nivel con el que pretende volver a la selección y, católica, las opciones de regresar siempre van a estar. Las puertas están abiertas pero por ahora estoy acá y tengo que seguir así. En el futuro se verá lo que pueda pasar, explicó, finalmente, evita referirse al tema que sigue sacando ronchas por estos días, la polémica generada por Claudio Bravo y su supuesto quiebre con Arturo Vidal y parte del camarín de la «Roja». De eso no voy a opinar», señaló escuetamente, es el presente de Marc Denis González Hoffman, un delantero que supo jugar en uno de los clubes más grandes del mundo y que hoy en el ascenso intenta reinsertarse en la primera línea del fútbol criollo.